hola paula hola que tal antes de que pongas cam ni nada encantado soy ricky aunque bueno ya no me hablaba antes en las pruebas de sonido y tal pero que tal estás bien bien seguro que te escucho un poco como si hubiera muerto alguien cerca genial bueno quizás un poco nerviosa así de primeras por ser una exposición con mucha gente todo el rollo puede ser vale bueno pues decirte que no te preocupes que aquí voy a juntarte con un grupo con un elenco de subnormales súper pronunciados que van a hacerte la tarde muy amena porque todos quieren conquistarte y todos quieren acabar contigo o al menos como tener una relación un poquito más personal que simplemente hablar por discos así que hoy tú eres el foco de atención y también la protagonista de la edición bueno sin más dilación tenés permiso para poner la cam cuando quieras chicos ella es paula va a ser nuestra tronista de hoy va a ser el objetivo a conquistar por todos los elementos que tenemos debajo como toda la semana voy a pedir por favor respeto y clase y todo el rollo sé que son un chat de pajeros de 10 años es muy complicado pero bueno se va a intentar lo que se pueda y me gustaría que te presentarás un poquito así por encima no dijeras quién eres y por qué has venido y que estás buscando y todo el rollo bueno me llamo paula tengo 16 años y vivo en barcelona y pues que acabé de acabar la eso y bueno eso no sé vale perfecto ok bueno vamos a hacer un breve repaso de las reglas las normas que tenéis que seguir en esta edición de hoy a mí una que se me ocurre así nada más de primeras mencionar que le dais un poquito a algún deporte extraño que no sea común me refiero que no sea fútbol baloncesto tenis un deporte o sea a cazar por ejemplo si la caza el golf la esgrima valen inventado por supuesto de hecho inventado da más puntos si os inventáis el deporte y cuela la chavala no hace preguntas raras da más puntos en algún momento tenéis que justificar mientras estáis hablando con ella un corte de mangas o sea tenéis que hacer de alguna manera esto bueno no sé si no se está viendo el stream pero bueno sabéis sacar el dedo o sea un que te jodan con la mano pero podéis justificarlo como queráis o bien como mira pues me roto este dedo o pues sabes que esto en chino significa te quiero alguna lo que os dé la gana que quede original o directamente decirle que te den sabes en plan si queréis decirse porque os ha caído mal o lo que sea eso sí esto tendréis que hacerlo todos pero a ver cómo coño se os ocurre para que la chavala no diga nada porque va a ser muy tocho pero bueno y la siguiente es en algún momento tenéis que mirar durante siete segundos contados quiero que los contéis o que pongáis un timer para que los cumpláis a cámara fijamente callados sin decir nada mientras estéis hablando de eso siete segundos mirando fijamente a cámara sin decir absolutamente nada si ya está hablando vale no si ya está hablando pero si está hablando contigo o sea si la chavala está explicando algo al mundo y lo hacéis no vale porque es un canto y no se va a dar cuenta ahora si ella está hablando con vosotros esto yo renta que lo haga en la individuales que será más divertido pero entiendo que mucho lo guardéis para la tres que no va a verse tan afecta pero bueno chicos estos son bonus no voy a descalificar por no hacerlo pero da muchos puntos positivos y van a salir clipazos de puta madre señores voy a meter a paula que ese es su nombre real y nada mucha suerte de verdad y que os vaya que os vaya muy bien silencio a todos muteados que viene vale pues hola me llamo paula en vivo en barcelona tengo 16 años y acabo de acabar cuarto de la eso y ahora voy a hacer un grado medio de serigrafía que bueno está relacionado con el dibujo y eso que me gusta bastante genial perfecto bueno como primera presentación está muy bien y ahora vas a ir escuchando uno a uno la presentación de los pretendientes de este programa voy a ir nombrándolo se desmutearán y te explicará un poquito quiénes son pues bueno yo voy a leeros chicos los nombres seguros tenéis aquí así que empezamos con javi club hub pues nada yo soy javi me llama más javi club para la empresa de mi padre y pues nada tengo 17 años y he terminado el primer año de grado medio así que nada más te lo cuento en la segunda fase que estamos ahí solo y te cuento lo que sea vale vale jefferson mejía hola buenas me llamo jefferson encantado tengo 16 años voy a bachillerato y si quieres saber más sobre mí pues en la siguiente fase yo soy yo elitis 260 del bloque y nada estoy acabando segundo bachiller bueno voy a empezar segundo bachiller y también me dedico a esto del drill soy cantante y lo demás sigue esto cuento vamos a oscar hola soy oscar tengo 16 años estoy en primero estoy haciendo un módulo de bueno primero estoy haciendo un módulo de informática y lo próximo te lo cuento luego ok adrián respeto hola soy adrián soy de madrid tengo 15 años y ya luego te cuento un poco más joder escueto de cojones pablo rey tu turno buenas soy pablo tengo 17 años estoy estudiando una formación profesional y soy de galicia y más adelante te voy contando ok otro pablo también tenemos por aquí pablo urdiales en este caso hola yo me llamo paul urdiales y soy de madrid muy bien danielson carlos alberto joder más nombres aquí que en una voz bueno danielson hola buenas tardes yo soy danielson carlos alberto soy un parcerico colombiano vivo aquí ahora mismo en españa estoy estudiando a la primera primer año de medicina y bueno ya después te conozco más mi amor muy romántico muy directo anuel aa no me lo puedo creer hola buenas soy anuel tengo 17 años soy de mallorca y me dedico a jugar a la petanca y pues claro vengo aquí a buscar a mi caro del ching posa muy bien y señorito future un último lugar hola soy rubén tengo 15 años ahora voy a hacer el año que viene una fp básica de peluquería y estoy cagado luego tengo esto perfecto que voy a ser sincero muy bien pues esta ha sido la presentación inicial vamos a pasar a las individuales pero me gustaría bueno esto ya preguntan privado que se jodan ellos no lo escuchen pues dime qué tan parecido y bien macos buena gente no alguno que te llama la atención en especial alguna cosita no hasta que no los conozca pero bastante bien que vale de primera bueno se han caído bien pero no resaltas a nadie no simplemente majetes y punto perfecto pues te comento vamos a arrancar la fase 2 que se basa en que voy a irlos metiendo aquí a la sala de disco ellos van a ir conociendo te tendrán dos minutos para hablar contigo y bueno pues intentar conquistarte quizá un poquito más tener una charla un poquito más personal así que no sé lista me dices y arrancamos vale venga vamos a empezar con javi a ver qué nos dice pues venga dos minutitos mucha suerte ok ok ya está ok pues hola me llamo javi tengo 17 años y estoy ahora haciendo un grado medio de informática bueno he terminado el primer año voy a cerrar el segundo y pues la verdad que bueno contamos un poquito que que haces que en tu tiempo libre es que por un poquito de ti si yo en mi tiempo libre me gusta bueno escucho música y dibujo normalmente eso es lo que suelo hacer pero también pues no sé salgo con amigas y tal si no me gusta que te gustan tipo los pijos tal que te gustan así los mdlr y tal a ver más que más que fijos y en plan sí que sean pero no sé normales que no sé normales de rollito o qué vaya a liar si practicas algún deporte hacía antes natación pero actualmente no tú puedes hacerlo si yo y ahora mismo estoy haciendo el lanzamiento de vertiga que la verdad que no ha dicho vértiga en todo españa no ha dicho vértiga bastante bien el otro día gané una medalla de plata tal compito por todo españa y tal ahora que se ha dicho vértiga así que sí 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 y eso tú que te pues la verdad que me mola bastante salir de fiesta con los colegas demás literalmente estoy todo el día afuera de casa liándome con los colegas y quitar el sumo de quitarlo así que nada bueno ya estaría no ricky ok sí sí bueno yo siempre voy a dejarlo dos minutillos por si algo más calda pero si aquí habéis terminado el primer contacto lo veo perfecto he de decirte que por nuevas normativas paula tiene también elección de poder descartar a participantes tras el primer cara a cara no sé si lo va a hacer porque he visto que está medianamente cómodo hablando contigo pero se lo tengo que preguntar si quiere tomar alguna medida tras haberte conocido no de momento perfecto que tal que te ha transmitido este chico que le veías en la cara bien que esa si tenía también sabía sacar tema y tal está bastante bien no ha tenido mucha vergüenza no hablar contigo eso es algo que se valora esa prensa perfecto muy bien pues voy a meter ahora a jefferson mejía que te va a conocer ahora en persona y también pondrá la cámara a ver qué tal cuando de tu primero que yo soy de seguir vale que quieres que te cuente pues todo todo literal un poco tampoco tuve entera sabes un poquito pues nada eso que vivo en barcelona y ahora bueno acabo de terminar cuarto de eso y voy a hacer una cosa bueno un grave en medio de eso de serigrafía que está bastante relacionado con el dibujo y eso pues porque me gusta bastante y no sé es que no sé bien qué quieres que te cuente yo lo que quiera ahora ahora te cuento yo yo hago primera bachillerato este año es que estoy rayado porque no sé si mirarte a ti o la cámara entonces como quieras vale estoy haciendo un bachillerato primer año y me dedico a a jugar al slam ball se lo que es que es eso que tiene una escuela de slam ball profesional aquí en madrid es la como es un deporte en plan es como el baloncesto pero con camas de salto como tipo con esto con si eso con no sé cómo explicar con tu monas rara el caso camas elásticas es el término y pues eso me dedico a eso me gusta mucho seguir con los amigos literalmente es lo que más me gusta me gusta estar aquí con los colegas en disco y ya está yo creo en los estudios normal y ya está vale bueno perdón perdón te he cortado no 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 ya está ya está ok ok eso iba a decir que ya os habéis conocido así un poquito por encima no sé si hay algo más que queráis preguntar o tenéis 20 segunditos extra con una cosita que se os ocurra ahora de hostia y tal pero bueno si no ahora para tercera fase va a ser todo más rápido como que veáis dale ok pues muchas gracias jefferson tío por este momento y nos vemos ahora que tal con jefferson también buena gente buena persona te ha sorprendido algo lo que te ha dicho o es algo que recalcarías en la hostia pues me hace me mola esto esto está guay eso de las camas elásticas un poco raro pero no sé pero te ha gustado te ha dado susto en plan lo ha parecido raro extraña porque no lo había escuchado pero sí vamos a pasar ahora a joelity saber qué nos cuentan sus dos minutitos hostia perfecto dos minutitos y mucha suerte tío conociendo a paula está mirando fijamente a cámara hola oh qué buenas buenas hola eh bueno eh bueno me vas a tapar es que por problemas de bloque pues sabes no no puedo enseñar mucho mi cara eh pues nada soy joelity docenta de bloque y bueno eh yo voy a empezar el segundo bachiller y igual lo dejo la verdad porque me va muy bien la música voy a hacer un feat con aiman jr no sé si es quién es con el moral también con pato en los 70 joder y así no sé si escucha mi música una vez alguna vez alguna vez yo no suelo escuchar mucho eso pero mi hermano sí bastante igual tu hermano me conoce a mí puede ser no podría ser podría ser y tú algún deporte haces bueno presentate que tampoco hacía antes natación pero ahora no ahora no hago nada pues yo a ver yo hago baloncesto y también practico un deporte que que es en África también que a veces voy que se llama mana mana que es el disco ya me se ha reído no pero que igual te sume un poco raro que es el lanzamiento de disco a una es el lanzamiento disco en un hueco intentar al meterlo pues nada pues eso pues aquí en europa en españa se llama repartir el correo eso yo el pero en plan mana mana va a estar chulo bueno alguna película o serie favorita y os que series y películas no veo y esto de la música me tiene enfocado no puedo parar de y encima estoy todavía en el bloque así que no puedo si de aquí el horno tú dónde eras yo de barcelona y tú no pues justamente este 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 verano que al final de gusto voy a tener que ir a barcelona para hablar con con skin press sí 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 hace poco me hice una foto con él también en serio es fuerte es con esto que era con él estupendo pues chicos tiempo pasan los dos minutos muchas gracias por tus palabras tanto yo él como por ti paula por tu este momento que te ha parecido como te ha sonado este chico también majo buena gente no que va a molar que todos se van a parecer buena gente y a saber cómo es cada uno de verdad pero ok vamos a pasar a oscar a ver que nos cuenta osquitar por aquí oscar hola ahí está venga mucha suerte hola ahora yo bien y tú bien bien también a ti te gusta practicar deportes o antes de natación pero ahora no yo es que yo es que para mí me gusta hacer mucho deporte sabía hago tiro con arco y tengo un arco profesional y todo y también tenía pequeña cuando practicaba y cuando en tu tiempo libre y cosas de eso la gorra porque la tiene también me gusta bastante dibujar normalmente suelo dibujar bastante y tú a ver a mí me gusta jugar en plan videojuegos y cosas de eso sabes 7 me gustaría dedicarme a a tiro con arco y todo eso sabes pero también estoy estudiando mi superior de informática y todo eso sabes por si no sí y dónde vivías yo soy de Nueva York bien eso es verdad vale vale estoy apuntando tomando notas ok pues si tenéis algo más que preguntaros que sobra tiempo de sobra casi un minutito entero yo por mí nada más vale y por tu parte oscar algo más no por mí está bien de acuerdo bueno pues qué te ha parecido este chico es con el que ha hablado menos creo pero también se ve buena gente también no también vale vale muy bien vamos a meter ahora a adrián respeto bueno pues soy adrián el de madrid tengo 15 años paso a cuarto de la eso y bueno te cuento un poco mi vida en mi tiempo libre pues de vez en cuando hago directos por eso tengo esta habitación así practico el descenso de montaña todos los fines de semana he hecho muchos descensos en toda españa de encenso también por bueno si toda españa y bueno tú cuéntame un poco de tu vida pues yo eso me llamo paula de encenso bueno ahora voy a hacer eso voy a estudiar un grado medio pues para bueno se llama serigrafía pero es algo así también como de ilustración y tal pero se enfoca más como no sé en estampados o para poder estampar en la ropa y tal y cosas así tipo merchandising o algo así y un bueno más o menos y te gustaría crear tu propia marca de ropa y no estaría mal y lo ves como plan de futuro no sí o sea me gustaría dedicarme a algo así porque la verdad me gusta bastante y tú en tu tiempo mi tiempo libre salgo con mis amigos hago directos desde cuando y todo eso también me gusta mucho cocinar hay que decirlo a mí también hay también y deporte de prácticas así antes hacía natación hace ya pero ahora no hago nada natación yo hice seis años de natación cuando era pequeño solo que lo dejé por tema de estudios y todo eso y hobbys así sales está bien piqui está preguntando muchas cosas eso es inteligente lo has hecho bien sí pues a veces también salgo con mis amigas no sé vamos al cine lo típico bueno pues no sé qué decirte ya no muy bien muy bien joder habita un montón de información yo creo que está súper bien como para exprimir así de primera en menos de dos minutos todo lo que podéis saber el uno del otro en primera instancia a ver si pudieras definir a adrián respeto que me parece un apellido precioso de hecho porque yo una de las cosas que me valoro es el respeto como tal si tuvieras una palabra para definirlo cuál sería también quizá simpático simpático que es un buen chaval no buena gente pues vamos a pasar ahora que vamos a hablar con adrián con pablo rey que viene a contarnos un poquito su vida intentar conocerte y conquistarte a ser que tal se le da cuál es paula encantado yo soy pablo rey y estoy estudiando un fp de soldadura que voy a empezar el fp superior ya aunque ya me tuve algún trabajillo por ahí que en verano ganándome mis dineros no para para sacar el carnet y todo eso que ya dentro de poco y mis aficiones son el boxeo y el cricket no sé sabes qué deporte es sí 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 vale puede ser tú que estabas estudiando algo de también también el cricket es una buena opción se llama serigrafía pero está bastante vale eso más o menos sea algo de eso y tienes algún hobby como sea deportes o algo así ahora mismo no o sea me gusta mucho dibujar y es lo único así que hago tipo y escuchar música por ejemplo a ti te gusta me encanta la cocina si también a veces me gusta con la cocina siempre que no encuentro paño bueno una pregunta a ti como te gustan los tíos directos que no sean tan directos vale si no sé que sean graciosos y que sepan sacar tema es que será mi pregunta luego ahora te quiero preguntar lo del paño que no encuentro paño que quite el polvazo que tienes sin comentario no pasa nada paula es es una bromilla vale dale vale no creo que te pongas nerviosa vale y tienes alguna afición más aparte de los dibujos y eso no o sea me gusta bastante escuchar música pues cuando dibujo y tal yo ahora en febrero tengo un examen para presentarme al ejército ejército de tierra que lo más probable es que me lleven para barcelona no sé dónde eres tú dónde eres yo sí de barcelona bueno aquí se consumen los dos minutos muchas gracias a pablo por estos momentos tío por estas palabras comentamos un poco más que lo que te ha parecido la broma esta bueno o sea porque es una broma y tampoco no pasa nada pero pero que no te ha hecho mucha gracia que no me la esperaba vale vale no digo que igual igual no sé que te ha hecho gracia pero te ha dado vergüenza pero no sé sin más y pero no pasa nada vale vale ok pues vamos a conocer ahora a pablo urdiales perdón me estaba saltando pablo urdiales nos queda nada bueno pues voy a empezar presentándome vale soy pablo urdiales soy de madrid acabo de terminar primero debats de ciencias y y nada y voy a empezar al segundo y pues no sé te va a contar no sé cuéntame tú bueno me has contado antes me has contado a todos lo de que te gusta dibujar y que vas a hacer un grado medio de que era serigrafía o algo así no es que no sé es serigrafía así como de dibujo y tal pues pues para estampar en en diferentes sitios tipo la ropa no sé en sitios así como carteles y tú no sé no no sé prácticas algún deporte tú a ver yo hacía fútbol pero bueno también me gustaba hacer a esto es un poco raro vale pero yo tengo barco y me gusta hacer buceo bastante guay a ver no lo cuento como deporte pero está guay sí sí está bien pero se tiene alguna mascota o no sé tengo una perra bueno si hace poco pero así que tengo y tú que algún gato tiene pinta lleva la cami nueva después dos pájaros y también bueno una perra también tengo un amigo tiene un pájaro que no lo aguanta eh jose pero bueno no 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 sé que haya vaya y a ti que en plan que cómo te gustan los chicos por ejemplo por preguntarte algo sí pues eso que sean graciosos y sobre todo eso eso es importante la verdad y bueno a mí las chicas me gustan pues simpáticas sobre todo alegres muy bien pues ya sabiendo lo que bueno para porque creo que ya habéis preguntado lo que queréis saber en uno del otro en esta fase sabiendo lo que os mola cada uno creo que es una pregunta importante no se había hecho antes no como que buscas en la otra persona eso es de cara a una relación o una amistad o una noviazgo lo que sea pues viene bien saberlo y nada decirte yo he respondido en plan a noviazgo pero bueno de amistad pues que sea divertido no en plan que sea divertido me refiero dentro de una relación yo siempre considero que para salir con alguien primero tiene que convertirse en tu mejor amiga no si eres un chico que te gusta la hostia pues eso que sea tu mejor amiga luego ya pues hay una relación así que está bien que os preguntéis esas cosas pues bueno ahora es el turno de paula para elegir si si te quedas o si abandonas el programa en este momento porque eso es su elección en caso de quedarte pasaría esa tercera fase directamente pero la elección está en su mano no he entendido el que el que el que no sé no porque quería ser el anillo que no mira ah vale no yo no me había ni dado cuenta de hecho yo no me había dado cuenta ni de eso que es que es un anillo no no lo quería enseñar no se me ha escuchado lo que he dicho no es que no me he enterado si 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 pues bueno me parece que nos quedan ya nada más que tres participantes que son carlos bueno danielson anuel y futuro que vaya tripleta de última voy a moverlos por aquí para que te vayan conociendo y a ver qué tal serán danielson hola buenas tardes mi amor cómo andas bien tú me alegro bastante yo mira como te comenté un poquito en la presentación yo soy colombiano la verdad llevo viviendo aquí en españa seis siete añicos más o menos y vivo aquí en madrid y nada me estoy estudiando un fp de auxiliar de enfermería vale tengo 17 años y nada yo escuché que tú eres de barcelona verdad mi amor vale bebé y entonces que tú te creas una pregunta así para para entrar un poquito en conversación tú que vas a hacer de que te gustaría hacer en el futuro pues me gustaría ser tipo ilustradora o dibujar sabes en los libros y tal pues los dibujos o cosas así interesante interesante bacano eso la verdad pues a mí a mí a mí bueno un poquito lo que te comenté cuáles cuáles son tus aficiones dibujar escuchar música sal con amigas no sé lo típico que está bacano eso y nada nada así es estoy ahora en auxiliar de enfermería y en auxiliar de enfermería estoy ahí para 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 eso para dedicarme un poquito a la enfermería la verdad que es algo que me viene gustando y bien desde chamaquito pero pero también la verdad que es algo que estoy ahora iniciando me en ello es como una carrera de cantante ahí la tengo la tengo a un lado un cantante me gusta la bachata y nada tengo un poquito las baladas también me vienen bastante bien y nada tengo ahí un par de un par de temicos grabados ahí de bachata baladas y nada que algún día me gustaría mostrarte la verdad bien encantada ok muy bien pues nada muy encantado de conocerte paula después te conozco más muy bien ok pues aquí este primer contacto cara a cara que habéis tenido tanto paula como danielson danielson se danielson 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 carlos alberto vale perfecto ok que te ha transmitido ese chico bien también en plan está guay ese de la música mola no yo creo que es un punto muy a favor y aparte sobre todo aunque no se lo ha dicho él directamente lo de cantar y eso que te molaba mucho escuchar música de todo tipo también un poquito de todo lo que había que el chaval haga música creo que es un punto positivo teniendo en cuenta que también te mola eso sí genial pues te comento vamos a conocer ahora a anuel hola buenas hola cómo estás bien bien una pregunta tu nombre en plan te llamas anuel sí sí vale vale y bueno que te dedicas y eso pues me gusta bastante dibujar muy brutal y no sé tú haces algo en tu tiempo libre o si a mí me gusta ir a jugar a la petanca y y a veces me grabo unos temas y eso de pan y música que música sueles hacer sobre todo rap y donde te gustaría viajar te gustaría viajar a algún sitio la verdad es que me molaría ir a venecia pero no sé cómo estoy aquí en mallorca y aquí en mallorca en verano se está súper chin y eso está bien sí sí ok bueno no sé si tenéis algo algo más que preguntar algún tema más de conversación alguna preguntilla de duda que tengas acerca del otro porque queda bastante tiempo cuántos años tenías es que no no me lo apuntaba 17 17 vale vale pues ya me ha flipado la voz del cabrón seguro que o sea si realmente canta y eso es muy probable que cante bien o sea porque tiene como la voz muy pronunciada y tal y mola mola que te ha parecido a ti pues bien te iba a decir eso de la voz pero está muy curiosa ok vale y nos falta uno más que es señorito future que está aquí esperando también vamos a meterlo y a ver cómo se presenta y que nos cuenta no lo conozco hola qué tal bien tú bien aquí pues eso yo soy rubén soy de salamanca estudie en una fp voy a estudiar este año en una fp básica de peluquería la matriz hard real el cabrón sí porque me gusta eso y por eso que estoy todo nervioso tú qué tal mi primera vez ya pues no sé tienes hermanos o algo así si una hermana que va hace bellas artes algo parecía lo tuyo no si tú practicas algún deporte antes hacía natación pero ahora ahora no tú haces alguno si es muy raro no lo vas a conocer desde áfrica en plan porque tengo familia allí aunque no parezca pero se llama coco bongo y te vas a rayar tienes que en plan son competiciones entre dos personas y hay un acuario en los pies puestos con cangrejos y los tienes que coger con los pies el que más cangrejos coja con los pies gana te lo juro es una rayada luego lo vale vale luego lo busco y no sé qué prefieres tú salir de fiesta o quedarte en casa depende de la ocasión pero de fiesta está bastante bien vale vale y qué te va a decir cuál es tu prototipo de chico cangrejos en áfrica 8 8 no sé que sean altos y gracias gracias y eso sí que se van sacar tema y eso y eso pues muy bien no creo que no sé si tenéis algo más que preguntaros que tenéis 15 segundillos más no sé me ha caído muy bien la verdad que guay me alegro también por lo que entiendo que no estamos ante una expulsión en esta fase verdad genial o sea que ha pasado todos a fase 3 súper bien pues enhorabuena también has dicho perdón iván no me lo estoy inventando rubén rubén perdona pues rubén te paso con el resto de participantes enhorabuena porque nos vemos ahora todos en la tercera vale es decir que me ha flipado lo del coco bongo o algo así no que ha dicho que se llamaba a ver si es brutal hacen deportes muy raros todos sí hacen deportes bueno claro es verdad joder es que vaya grupito también es cierto que hoy no es que sea la edición deportista de élite y nada de esto pero es que me hemos metido mucha gente que practica deporte y eso bueno luego se nota bueno esta ha sido rubén dime qué vibras te ha dado o qué has pensado el chaval cuál es tu primera impresión mejor o sea está así un poco nervioso pero majos muy bien pues mira te digo no hay ningún descartado de momento en esta edición o sea que es una cosa buena pero ahora vas a tener que quitarte con la respuesta de las preguntas que tienes que hacer ahora en esta fase vas a tener que quitarte un montón de gente de golpe así que cuidado que tras la primera pregunta va a haber dos expulsiones así que piénsatelo bien y escucha lo que te dice cada uno para no liarla y vamos para allá y nada pues decirte que esto es la fase 3 en aquí a todos los participantes que han pasado de la 2 que creo que han sido todos si no me equivoco y tienes que lanzar preguntas al aire puedes empezar con una que tengas por ahí apuntada que te parezca interesante y ellos darán sus respuestas chicos voy a pedir porfa que os vayáis desmuteando en función de que queráis aportar cosas pero que no estáis todo el rato desmuteados para interrumpir a la gente que esté dando su versión de cada respuesta así que la primera cuando quieras paula es tu momento bueno falta también pablo urdiales que bueno viene ahora un momentito que supongo que le habrá dado un apretón o algo y viene ahora en un segundo pero bueno no pasa nada vendrá ahora en un ratito la primera pregunta puede ir saliendo al aire a ver aparte del físico en que os fijáis de una persona cuando la conocéis y tal no hay orden de respuestas chicos podéis hablar el que quieras y los demás en el culo vale bueno no sé quién ha dicho eso pero si alguien quiere justificar su respuesta directamente quizás un buen momento bueno no sé si el que ha dicho lo de en el culo quiere deberá justificarlo porque me parece una opinión válida yo también hubiera contestado algo similar pero creo que hay darle un contexto esa respuesta porque en el culo no a ver en plan típico tipo físico así sí pero lo de primera impresión los ojos y eso sabes no no es por nada pero ha dicho parte del físico como físico el culo pero luego se separa a mirar físico los ojos en realidad no claro alguno quiere dar también su versión de todo esto en plan que lo que opináis cada uno pero has preguntado en físico o personalidad bueno primero que os fijáis yo creo que lo primero es físico aparte del físico hola pablo puedes poner la cámara como quieras que estamos en la fase 3 ya ahí está perfecto pues podemos seguir a por cierto antes de que sigáis un momentito pablo si vas realizando en la pantalla puede ver las cámaras de todos si no me equivoco la vas a poder ir vale vale ha dicho el culo pero podría compararse con los ojos oscar si alguien quiere dar otra cosa vale si rubén y yo se me ha olvidado vale alguno que quiera adrián también tiene la mano levantada como ha dicho aparte del físico pues en la personalidad que sea cariñosa maja empática y así un poco en general pero lo primero que me fijo es en los ojos también los ojos también perfecto pablo rey yo en lo primero sin contar el físico en lo que me fijo en sí es en la forma de ser si es graciosa si es activa sabes que a mí no me gusta que esté todo el rato aburrida que no saque tema de conversación y tengan que sacar yo siempre el tema de conversación también a ver qué nos cuenta jefferson sobre este tema yo en la sonrisa la sonrisa sobre pablo que en plan tú no te puedes fijar en algo que no sabes o sea tú la ves de lejos y no sabes cómo es ha dicho aparte del físico pongamos que ya habéis hablado de minutos vale en qué es lo que te llama la atención de la persona yo a mí me gusta que una chica sea graciosa lo aburrida que le guste salir y esas cosas muy bien también tenemos a anuel con la mano levantada yo estoy con jefferson 100% sonrisa y dentro de lo personal pues que sea muy activo también parece que rubén ya se ha acordado de su respuesta cuando quieras pues eso que sea divertida que se tome el humor bien que le guste salir que no sea tóxica obviamente y que sea buena persona y eso de acuerdo muy bien prioridades claras javi club también quiere contarnos algo si yo obviamente sí desde el primer as el físico y luego ya cuando yo llevo un tiempo con ella me mola mucho el tema de que pueda llevar muy bien con ella como si fuera una amiga pero sabes que sea igual que yo prácticamente sabe luego además eso lo que decía jefferson que sea la chica activa que le gusta quedar toda esa parte de sus ojos que es lo que ves de las chicas oscar yo me con los ojos la sonrisa y si de primeras me atrae o no sabe y cuando ya vamos hablando si me atrae un plan en lo personal sabe y qué hace que te atraiga una tía o sea para que tú sigas hablando con ella qué dirías qué cosas son las que dices hostia mira me cunde seguir hablando con esta persona que sería es que sea amistosa y graciosa y un poco borde sabe en plan si sino un tío con las cosas claras me gusta me gusta la respuesta perfecto pues bueno si nadie más va a aportar sobre esto ahora me gustaría decirte preguntarte a ti paula qué es lo primero en lo que te fijas de un chico una vez ya lo has visto en persona más allá del físico sí pues eso que sean buenas personas y no sé lo que he dicho antes eso que sean graciosos alguien que te sepa divertir muy bien vale pues perdóname ricardo quería aportar una cosita nada simplemente que yo la verdad una cosa que me suelo fijar bastante es en la en la voz de la chica y bueno también obviamente la en la forma de ser que sea una chica así graciosa que tenga tema de conversación pero la voz es bastante importante que por cierto para muy bonita voz para una balada quedaría muy bien así que es muy bien de acuerdo también te vas a yo le dije que quiere decir algo hace mucho frío allí entiendo no yo el yo 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 me fijo a él hay algo que me fijo en las cejas y sobre todo las tuyas me gustan mucho y las cejas y sobre toda la personalidad me gusta también que sea buena persona y graciosa muy bien de acuerdo perfecto ahora sí que llega el momento en el que has de nominar a dos personas dos perfiles de todos los que han dado la respuesta sobre esta pregunta para que sean expulsados tristemente porque me parecen todos unos pedazos de chavales de esta edición de las citas de rick yo creo que a jefferson simplemente para descarte porque no sé me caíes muy bien todos la verdad por algún motivo así por encima que digas que no que hace que jefferson abandone falta de complicidad quizá no como que quizá no has tenido tanto feeling como con los demás de acuerdo vale y el otro perfil que en serio no sé a pablo urdiales ostras pablo urdiales no sale nominado en este momento bueno pues tanto pablo como jefferson podéis el instrumento ahora para despediros o para decir lo que queráis a cámara de smoke bomb yo solo digo eso os quiero a todos es un placer haberte conocido a todos los chavales que estás entretenido no estás cenando para eso para eso la cena me la pongo allí bro joder lo ha traído lo siento disculpa que espero que esté rico tío que aproveche y nos vemos en futuros invitados siempre quieras venir y quedaron ocho fueron ocho los supervivientes a esta primera fase pues paula voy a pedirte que hagamos misma mecánica que lances una pregunta que empiecen a responderla en el orden que ellos quieran que tres cosas los llevaríais a una isla desierta buena pregunta tipo de preguntas que me molan mucho que nunca hacen nunca se les ocurre ok puedes ir respondiendo según lo vayáis teniendo claro en un par de minutillos bueno mira pablo lo tiene claro ya pablo dime si puede ser a ti lógicamente me la robó bueno eso es una quizás ha sido el primero levantar la mano porque ha tenido claro que quería decirlo yo creo que esa iniciativa luego la valorará una caja de cerillas y un machete ok ok instinto de supervivencia y romanticismo al mismo tiempo me gusta quien más quiere responder a esto quien lo tiene en mente claro pensad que si no responde os puede echar por falta de argumentos que eso no queremos que pase yo lo tengo ricky javi yo obviamente le vamos a hacer la robada a pablo a ti una caja de música un esto un altavoz esto para escuchar música eso que nunca falte la música ok y y algo de supervivencia algo pasar poder comer algo eso pero que algún objeto específico que que crees que lo más importante para sobrevivir un objeto un objeto puf un machete o algo eso para ir cogiendo cocos por lo de esto vale sea un arma una herramienta que sea un arma una herramienta para esto no es por cuestiones de griseo ni nada que luego el chat me la lía como que estoy intentando yo dejaros mal o algo pero cuando me surgen dudas las hago seáis quien seáis no preguntarte donde tenías pensado enchufar el altavoz en la la isla ahora pero esto de una radio la radio eso lo pilla con baterías o pilas o lo que sea de acuerdo vale si claro eso va con pilas genial pues esta es la respuesta de javi no se si hay alguno adrián respeto quiere también darnos su opinión me han robado también de la lengua a ti en segundo lugar un cuchillo para poder cazar y sobrevivir y en tercer lugar es un poco imposible pero un cine para poder ver pelis juntos un cine completo joder buen avión tiene que ir para la isla muy buena muy buena se me ha gustado me gusta el detalle ok tenemos también a rubén que tiene a perdona un momento dani que veo que rubén tiene la mano levantada yo me llevaría a un recipiente ya sea para coger agua o para hacer alguna cosa una navaja multiusos con encendedor incorporado y a una persona con la que me entienda yo no voy a hacer la pelota no voy a decir a ti pero a una persona con la que me entienda porque si no te vuelves loco literalmente vale de acuerdo muy bien y dani ahora si es tu momento que quieres decir si la verdad es que yo me llevaría pues como una cajetilla de cerillas la verdad que estaría bastante bien una cajetilla de cerillas además una brújula y por último me llevaría también una guitarrita para cantar mis baladas es que yo sin mis baladas no puedo vivir claro y es que me pondría muy depresivo sinceramente en esa isla me volvería loco sin mi guitarra claro te haría falta la música no para poder tener esfuerzos y esperanza me gusta me parece muy poético si 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 anuel que nos cuentas y ramilson una pregunta irías solo irías solo hombre si me puedo llevar conmigo a paula de la mano pues estaría bastante mejor pero en caso de que no pues la verdad que bueno que si pero si se puede estar con paula de acuerdo ok pues bueno anuel ya que decías esto cuáles son tus tres cosas y pues yo me llevaría a paula sobre todo también me llevaría a mi perro para aburrirnos por ahí claro un arma de sobrevivencia vale perfecto de acuerdo vemos a Oscar también con la mano levantada a ver yo no voy a hacer la pelota porque no voy a ser igual yo me llevaría recursos para un mes o así y bueno pues a mi perro o alguien con quien pasar el tiempo perro o la cerda o alguna cosita que te ha acompañado también perfecto una cosa me ha hecho gracia que especifique lo de los recursos para un mes porque ya ha puesto pedir para dos años me llevo un mercadona que va porque tampoco me hace falta la cerilla porque se hace el fuego y los recursos ya iré recortando genial es que se va a decir me gusta que has especificado el mes porque supones que con un mes cubierto puedes sobrevivir el resto o sea que me parece que eso también es iniciativa de supervivencia genial me parece muy buena respuesta me gustaría hacerle una pregunta a Oscar si claro como sería para hacer el fuego como lo harías fácilmente o reúnes los palos y coges dos piedras y las machagas o frotas los palos muchas gracias y Joel también quería dar su opinión sobre el tema de la isla bueno yo llevaría primero mi Rambo eso no puede faltar bueno esto es un machete luego llevaría un mechero y luego unas semillas de trigo para cocinar arroz con pollo ya está semillas de trigo para hacer arroz con pollo entiendo que el arroz con pollo viene con la isla también ¿no? vale de acuerdo pues decirte Paula que toca avanzar con una expulsión bueno no antes de nada preguntarte a ti ¿qué llevarías tú a una isla desierta? ah pues no sé yo creo que llevaría también alguien no sé para poder hablar y tal un blog de notas pues bueno un blog o algo para poder dibujar o para no aburrirme y pues algo también de supervivencia no sé no sabía no sabía si ibas a mencionar en algún momento que bueno todos han dicho que te que te llevarían a ti pero yo creo que hay que ser quizá esto es mi opinión personal ¿eh? un poco egoísta para joderle la yo no lo he dicho bueno no por supuesto no pero tú has dicho que ella no bueno la cosa no interrumpáis ahora me refiero que yo quizá para llevarme a alguien intentaré llevarme a alguien que sé que va a ser un reto para esa persona que no va a ser una molestia y que no va a estar en peligro y quizá llevaros a una persona que acabéis de conocer por Discord y que no sabéis la habilidad de supervivencia podría ser poner en peligro su vida en riesgo pero entiendo que como detalle romántico el poder ir a un sitio para algo más vacacional ¿no? también tenemos a alguien que ha dicho que se llevaría a un puto cine o sea que tampoco puedo poner yo muchas pegas así que sin problema pero bueno sabiendo esto está ahora el momento de tener que expulsar a uno de los participantes Paula me gustaría saber Ricky, Ricky antes de nada ¿puedes decir una cosa? sí, sí puedes decir lo que queráis antes de que ella elija en lo de cuando has dicho que llevas lo del cuaderno y tal si es capaz de hacerme un retrato si vamos por ejemplo a la isla esa quería probarlo hombre claro piensa que sería su único modelo sería su único modelo probable que claro, claro yo una palmera ya está tú y una palmera exacto ok pues pues chicos agarrados a la silla bien porque ahora va a elegir ella uno de los siguientes expulsados así que tened cuidado y lo dejo en tu mano Paula a ver igual que antes pues no sé que está complicado pero no sé creo que Joel es que tampoco lo veo mucho no sé va muy tapado Joel es cosa de de bloque esta tranquila yo cuando estoy contigo yo me destapo no pasa nada vale bueno pues Joel te ha elegido por el hecho de que vas un poco más tapado como que quizá haya un poco de bueno si por tema de cuestión de respeto ¿no? de barrio de bloque que tenías que estar así pero así que nada decirte que muchísimas gracias por haber llegado hasta este momento del formato y que cualquier cosa que necesite para despedirte es tu momento ahora he componido un poema para ella bueno me gustaría cantarlo en base de drill pero no puedo así que te lo canto te lo necesito de acuerdo dame palabra por favor si da eso por favor déjame no me interrope por favor tranquilo todo todo ay ay Paula Paula contigo estaría en una jaula haciendo cosas malas yo contigo en el blog estaría en doble en mambo y sobre todo te presentaría en mi rambo oh Paula Paula no tengas odio y con esto me despido este episodio muy bien pues muchísimas gracias Joel por tu participación por este momento artístico tan marcado que has tenido darte la enhorabuena por tu alcanzar hasta este momento y nada darte las gracias por haber llegado hasta aquí te quiero muchísimo un abrazo si queréis al bloque 26-0 aquí estáis invitados estupendo muchísimas gracias te eres un crack un abrazo hasta luego muy bien pues sabiendo esto quedaron 7 los participantes que están aquí y ahora voy a hacer yo una pregunta y la pregunto siempre los que ya habéis estado aquí en más ediciones menos 18 me parecen importantes porque la edad muchas veces es un problema a la hora de relacionarse o de conocer gente porque la distancia es un obstáculo que muchas veces está de por medio y no siempre se puede paliar con la edad que tenéis algunos de los que estéis aquí así que me gustaría preguntaros hasta dónde llegaríais realmente por estar físicamente presentes al lado de Paula poder conocerla en persona bueno pues voy yo que a ver yo sinceramente con temas estos de directos y tal yo podría ir sin ningún problema y podría llegar fácilmente ya que tengo muchos eventos por ahí no me importaría parar a conocer mejor a Paula ok había levantado la mano Pablo creo yo por eso no tendría problema porque como ya te dije en febrero tengo las oposiciones abiertas para el ejército y lo más probable es que me destinen a Barcelona así que por eso no habré problema que habría disponibilidad directa de estar allí ok veo a Adri perdón Javi ¿dónde la caña? sí pues mira yo creo que no te lo he llegado a decir soy de Madrid y justo en 15 días me voy para para allá para Tarragona y de allí voy para Barcelona cinco días en este caso unos amigos y mira no me importaría tipo quedar y conocernos allí mejor así que coincide justo a las vacaciones si la llevamos bien tal y demás se podría planificar y más veces muy bien Rubén te veo con la mano levantada yo me estoy metiendo últimamente en esto de los viajes y sin ningún problema no solo para conocerte físicamente sino también en lo personal a ver por qué y pues eso yo voy a ir a Barcelona en una o dos semanas por ahí en ese rango y perfectamente podríamos quedar bien y tenemos también a Oscar quiere dar su opinión sobre esto a ver yo viajar viajo en plan muy seguido para Barcelona y todo eso porque mi hermano vive por ahí para Alemania y tengo que ir viajando de donde yo vivo a Barcelona para allí como una semana y luego voy para yo voy para allí para Alemania a verlo un tiempo y luego vuelvo allá para mi caso ok o sea que también tendrías posibilidad de quedar en persona muy bien estaba Anuel también quería dar su punto mira sí que es verdad que que yo soy de Mallorca y eso pero muchas veces suelo viajar a Barcelona más que nada porque tengo amigos allí y suelo viajar mucho la verdad ya coinciden con que va a parar ok y por último creo que Danielson no ha dado su punto oye que casualidad que todos viajen a Barcelona ahora la malagata me parece bastante raro esos chamacos no yo porque es lo que me queda más cerca de España sabes yo no he dicho que voy siempre vale vale yo nada yo te voy a hacer realista un poquito la verdad yo sinceramente no es que suelo ir a Barcelona como estos chamacos que bueno yo es que sí que te tengo que decir que bueno se pilla un tren de Madrid-Barcelona yo soy de Madrid como te dije y arreglamos bastante bien la verdad tren para Barcelona y da vuelta el mismo día o incluso el día siguiente y perfecto ok bueno pues ninguno tendría problema como tal y ahora de estas versiones de estas historias o de estas formas de viajar como lo haría cada uno que has escuchado Paula me gustaría que dijeras cuál te parece la más coherente la que te ha sonado más real y de la que te fías más de que pudiera ocurrir en un futuro si hay más de una puedes decirlas pero como la nominación de oro de esta persona me lo creo lo que me está diciendo y creo que no había problema en conocerse no pues sí los que han dicho que podrían venir sin problema y pues también no sé lo que ha dicho Daniel son que también que no habría problema no sé sí la mía un poquito la de todos un poco ¿no? se diría vale bueno pues sabiendo esto he de decirte que has de nominar a uno para su descarte para descalificarlo que ha de ser la versión que menos te hayas creído que consideres que tiene menos posibilidades de ir para allá o que lo que te ha dicho no es verdad o que simplemente no te interese mantenerlo en la parrilla de pretendientes del programa vale a ver pues yo creo que Adrián porque no es mucho mi prototipo pero que me cae muy bien ¿eh? sí sí sin problema Adrián respeto eres la elección de exclusión de este momento pues dejar un mensaje una despedida o cualquier cosita igualmente un placer bueno pues Danielson ¿qué es eso? bueno que un placer y nos vemos ok pues un placer Adrián haberte tenido por aquí de acuerdo y quedaron seis seis fueron los participantes que llegaron a este momento quiero hacer así un poco una pregunta al aire y es los que estáis aquí ¿qué signo del zodíaco sois? Scorpio cáncer y diciendo cáncer cáncer yo también cáncer bien yo soy piscis piscis Oscar no te escuchas yo soy género Oscar yo yo soy Scorpio Javi dijo cáncer también vale ¿tú cuál eres? Paula yo soy Géminis también Géminis yo soy Géminis vale de acuerdo hemos escuchado Paula yo creo en esas cosas yo no solo meterme en tema del zodiac pero ¿tú crees en eso? a ver yo alguna vez me lo miro pero tampoco es que crea mucho sinceramente ¿qué significado tiene el tuyo? tampoco lo sé mucho a ver a mí me dicen que Géminis tienen mucho doble cara pero sí a mí yo también soy Géminis por interrumpir un poco y me han dicho siempre que es muy un poco de falsos y de buscadíos de metemierda y todo esto y polares sí la verdad que no sé de dónde habrá podido salir esa opinión pero bueno te has hecho una dura ¿no Paula? ¿el qué? por lo del signo lo que dicen que estarás hecha una dura bueno vale pues sabiendo esto es una pregunta que yo tenía por encima me gustaría que lanzaras otra pregunta al aire Paula ¿qué quieres que te respondan estos chicos? vale no sé ¿os han rechazado o habéis rechazado alguna vez a alguien en el amor y tal? ok podéis responder a qué hora que queráis ahí va yo en el tema de amor y todo eso no no me he metido mucho y todo eso pero no ni me he rechazado ni he rechazado no has tenido una experiencia tal cual tan madura quizás ¿no? de momento no no a ver en plan ha habido tipos rollos y todo eso pero no cosas idios no vale de acuerdo veo que la mano levantada también a Javi a ver unas veces se ganan otras se pierden así que me han rechazado y he rechazado vale bueno bien por lo menos un tío sincero perfecto yo un tanto de lo mismo he rechazado y me han rechazado un poquito de todo de acuerdo y los que quedáis que no habéis respondido yo he rechazado y me han rechazado pero he rechazado porque cuando no viene pues no sé cuando no estás preparado eso llega cuando llega y ya está claro claro perfecto lo entiendo nos quedan Anuel y Danielson a mí es que me pasó una cosa muy curiosa el verano pasado que yo estaba cantando una baladica ahí donde yo soy y bueno se la estaba cantando a una chica y la chica me soltó en la cara que no le gustaba nada la baladica entonces yo la verdad que bueno esa sí es la única vez que me han rechazado pero normalmente a la mayoría de las chicas sí que les van a gustar mis baladas de acuerdo ok muy bien sabiendo de eso nos falta la opinión de Anuel Anuel dime sí que es verdad que he estado mucho en temas de amores y todo eso pero ni he rechazado ni me han rechazado por ahora ah no ninguna de las dos perfecto ok de acuerdo has vivido experiencias pero no has tenido esa desagradable experiencia de tener que rechazar o que te rechazar muy bien en tu caso Paula ya que estamos con este tema en la boca ¿te ha tocado alguna vez rechazar o te han rechazado? no sinceramente no es que yo tampoco en eso no también eres súper joven tenéis 16 años tampoco porque tenemos una experiencia súper madura y súper directas pero pero bueno ya que la gente nos está preguntando en temas relaciones si nos quieres contar alguna que has tenido más seria o cómo fue tu última relación y es que nunca he tenido ninguna relación ah no he tenido una relación como tal o sea no has vivido una experiencia ah ok ok no lo sabía vale sabiendo el contexto de la respuesta de cada uno tengo que pedirte que saques a otro de los participantes que están esta noche con nosotros de la perrilla de pretendientes dime quién te parece que debería salir y bueno lo dejo en tu mano vale pues también por tener que eliminar a alguien pues a Pablo a Pablo Pablo que es el que iba a opositar para militar por allí por Barcelona quizá por cercanía lo tenías más a mano pero pues si quieres justificar un poquito el por qué Pablo en este momento no es que no tengo tampoco simplemente falta de conexión quizá con los demás estás un poquito más cómodo sabes más temas de los que hablar pues Pablo has tocado ser nominado esta fase lo siento un montón también eras muy inesperado tanto para mí como para el público supongo pero me gustaría que dieras unas palabras un speech una despedida antes de abandonar el programa si me gustaría dedicar y daros las gracias por acompañarme en esta experiencia y ha sido un placer conocerlos a todos perfecto pues un abrazo fuerte nos vemos prontito venga chavales suerte fueron 5 los que quedaron así de últimas aquí dentro del programa vamos a lanzar una de estas últimas preguntas porque recuerdo que a partir de que queden dos únicamente vivos se hará el contest de defenderse del minuto de oro para cada uno pero aún hace falta 3 expulsiones he de decirte Paula que en esta fase vas a expulsar a dos personas así que elige bien una pregunta porque porque es importante vale pues no sé si pudierais pedir ahora mismo un deseo que pediríais un deseo por favor que no digan a ti que no digan a ti yo quiero empezar la verdad me gustaría todo tuyo Danielson si me tuvieses que pedir un deseo ahora mismo en este mismo instante es que no se me pasa no se me pasa otra cosa por la cabeza que cantarte una baladica la verdad ostras ir a Barcelona y cantarte una baladica sería ahora mismo mi mayor deseo eso es lo que más te apetecería de acuerdo ahora mismo en este instante muy bien los demás podéis ir diciendo yo cumplir mis sueños sí tampoco no sé que es como raro pero no tu sueño es cumplir tu sueño no no a ver en plan pues cumplir mis sueños que tengo de meta la vida y poco más ¿cuáles son tus sueños Oscar? claro por ejemplo no sé ser profesional de tiro con arco que es lo que estoy entrenando ahora y o streamer profesional y vamos a hacer será el mejor en lo tuyo ¿no? es tu sueño muy bien que yo te cante una baladica no sería tu sueño el mío también cuando quieras te cante una baladica Oscar si no para finales si te acercas a la parte final Danielson habrá oportunidad para que demuestres tus dotes musicales porque creo que tanto para Paula como para el resto de la audiencia va a ser genial poder escuchar un poquito aunque sea de un tema que tengas ahora lanzando si yo llego a la final finalísima de este final yo te lo juro a Ricardo que yo le acunto una baladica perfecto ok pues voy a saberlo también muy bien este es el deseo que pedirían tanto Danielson como Oscar los demás me gustaría escucharos dale Rubén ¿qué opinas? yo la verdad que me fuese bien por siempre en hacer lo que me gusta que es básicamente las redes sociales y no sé en lo que me voy a meter a estudiar ahora la peluquería y eso y eso sería pues eso sería que te siguieras yendo bien en lo tuyo y en lo que quieres estudiar perfecto tener buenos resultados profesionales y académicos muy bien faltan tanto Anuel bueno Anuel dime no es que a mí me gustaría ser profesional de petanca ajá ok y pues poco más ¿sabes? es un deporte que supongo que para ti es vida o sea te da la vida y estás cómodo como juegas pero querrías ser el mejor sí 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 exacto si nos quedas por curiosidad porque no es una cosa muy común o sea yo también alguna vez he jugado pero te cachondeo tú que juegas profesionalmente si quieres darnos algún dato de torneos o pabellones que hayas estado jugando o cómo se desarrolla ese deporte en nivel profesional porque me parece interesante en lo que se basa básicamente es en tirar la pelota y que caiga cerca de otra pelotita pequeña la pelota vale esa es la central de todas entonces tienes que tener muy buen tiro entonces a mí me molaría tener el mejor tiro del mundo la precisión quieres decir de acuerdo exacto y poco más sería el que más acerque la bola grande a la bola chica ok perfecto ahora por entender bien cómo se hacía competitivamente veo que es casi igual que en el modo casual muy bien y nos falta Javi cuál es tu deseo sí vale podría ser un deseo loco tipo que es imposible que sepa cumplir a ver cuál sería tu mayor deseo si pudieras pedir cualquier deseo cuál sería o sea puede ser algo que puedas pedir pero que es imposible que pase sí sí lo que quieras dale pues uno de mis deseos sería tipo que no existe la distancia que fuera modo Doraemon que abrías una puerta mágica y pasaras donde tú quisieras ¿sabes? qué bonito eso sería mi deseo y luego obviamente lo que decían los demás que se te cumplieran tus sueños que te fuera todo bien y que no hubiera nunca desgracias ¿sabes? así que prácticamente muy bien buena respuesta en tu caso Paula si pudieras si te pudiera cumplir un deseo ahora mismo ¿cuál sería? ¿qué es lo que pedirías? cualquier cosa pues yo creo que también o sea poder ser lo que quiero en el futuro y pues tipo si ser ilustradora y tal pues me gustaría bastante acabar dedicándote profesionalmente a las metas que tienes hoy en día en mano yo de verdad que muchas veces no entiendo a muchos de los participantes que vienen porque yo quizás sí me identificaría un poquito más con Javi con el tema teletransporte porque te apuestos a pedir algo que puede ser completamente inviable ¿por qué no pedir algo sobrenatural que no puedas conseguir mediante algo que no sea un deseo? pero me gusta me gusta la versión y como habéis defendido cada uno el querer darle caña a vuestras metas y a quienes queréis ser en un futuro muy bien pues después de este baile quería decirte Paula que es el momento en que descarte esas dos personas de las que quedan ojo porque ya no quedan demasiadas y han de ser dos elecciones bien pensadas porque no queremos que la final sea muy desequilibrada así que lo que tu corazón te diga es lo que debes hacer creo que Oscar porque no sé eras un poco más timidillo y tal y eso pero Oscar es uno de los nominados para expulsión de acuerdo ¿y quién sería el otro? y el otro pues no sé creo que Javi 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 que sería el segundo elegido para para ser expulsado de este programa chicos tanto Oscar como Javi decidos de verdad que ha sido un placer tenerlos por aquí bueno sí sí puedes preguntar lo que quieras ¿por qué? ¿por ser tímido? es que no sé David o en plan pero por ser tímido o como porque en plan no sé ¿qué gestos de timidez has visto en Oscar? eso sí me lo puedes explicar para en algún futuro mejorarlo o algo o sea no sé es que a lo mejor también con él no he tenido mucha conexión y tal pero supongo también que es cierto Oscar que desde el ángulo de tu cámara la gorra está tapándote mucho los ojos y te ve un poquito más por supuesto entonces quizás ella haya visto gestos un poquito más de que te cueste como darte a conocer y eso y es lo que le hayas chantado un poco pero bueno ha sido la elección la nominación de este momento y por tu parte Javi si quieres decir algo si el por qué de la expulsión es que ya por eso porque tengo que eliminar porque es que claro sé que se lleva muy bien con todo la disparición de puta madre pero si tiene que ir descartando tiene que filtrar las personas que más le hayan hecho gracia más le hayan llevado la atención y con las que más cómodas se encuentre y quedaron tres ojo porque la final viene fuerte tenemos por un lado a Anuel por el otro tenemos a Danielson por el otro tenemos a Rubén son tres Danielson Carlos Alberto disculpa bueno si te llamo Danielson es porque el programa dura menos de 42 minutos a partir de ahora podemos mirar una última pregunta si tienes por ahí alguna más apuntada estaría guay que fuera la más fuerte si tienes unas cuantas me acuerdo que en su día Iris vino como con 12 preguntas era increíble la pregunta que creas que es más tajante para cerrar tu relación con una persona que digas pues mira en función de lo que digan con esto me caen bien o no me caen bien pero esto es que es AOV y ellos serán los que tienen que dar su respuesta ya que nos plantamos ante una final bastante interesante honestamente vale a ver de preguntas así tampoco tengo muchas pero no sé tenía una que era que si solo tuvieran si ellos supieran que les quedaban 24 horas de vida que harían en plan como aprovecharían el tiempo 24 horas de vida muy buena pregunta y de hecho me viene super bien para esta fase porque es algo serio vamos a responder por orden si puede ser Danielson el primero en decir que harías tu con 24 horas yo en primer lugar la verdad que cantaría una baladica para empezar el día así de buenos días mientras desayuno a continuación la verdad que si me quedase 24 horas pues no estaría mal coger un tren irme a Barcelona y cantarte una baladica ahí en Barcelona y por último por la noche estar viendo las estrellas contigo mientras te canto una baladica también vale la balada es algo que predomina mucho en este plan entiendo porque eres un amante de la música así que perfecto muy bien Rubén si quieres darnos tus últimas 24 horas de vida ¿cómo serían? yo me gastaría todo el dinero que tuviese en irme con mis amigos con mi familia en hacer las cosas que no me he atrevido a hacer aprovecharlo tú al máximo pasarlo bien y no sé eso disfrutar a tope los últimos momentos con los tuyos con los que quieres muy bien y Anuel última respuesta pues mira yo la verdad es que mis últimas 24 horas las pasaría con mi familia mis amigos todo a tope y algún tema me molaría sacar y poco más vivirlo a tope aprovechar tanto profesionalmente como personalmente para este último momento aprovecharlo ¿de acuerdo? vale con estas respuestas en el aire nos plantamos ante la última expulsión antes de la gran final Paula piénsatelo bien porque de tu elección aquí la final será de una manera o completamente de otra diferente así que si lo tienes claro pues justificar el porqué de la respuesta o de lo que hayan dicho y pasamos a la final directamente pues yo creo que Anuel Anuel es el nominado de este momento de esta ocasión de esta parte del programa Anuel te ha elegido si puedes especificar un poquito qué es lo que no te ha gustado lo que no te ha sonado bien o qué ha pasado pues porque no sé lo que han dicho ellos dos no sé me ha gustado más pero que también está muy bien vale también te ha llamado la atención el hecho de poder escuchar una canción que te estén regalando el oído los últimos momentos de vida de otra persona ¿de acuerdo? pues Anuel en este caso su elección ha sido que abandones en esta parte en esta semifinal decirte me parece maravilloso que hayas llegado hasta aquí tan lejos y tener tu participación de una manera tan profesional nada si quieres despedirte o dar cualquier mensajito pues nada muchas gracias por esta oportunidad y nada espero veros más veces y un abrazo a todo el mundo y nos plantamos ante una final honestamente de cojones porque quedan Rubén y Danielson de hecho si no me equivoco es la primera vez que bueno Rubén porque es su primera vez en el programa y Dani que ya está encontrando el amor en alguna otra ocasión Danielson perdón Carlos Alberto también se planta aquí en esta final pues os explico un poquito a todos ahora nos vamos a plantar ante el minuto de oro que se llama que es un minuto que tenéis para convencer a Paula de que sois la mejor opción recuerdo que durante este minuto o después si no me equivoco Danielson Carlos Alberto dijo que iba a mostrar un poquito quizás sus dotes musicales para intentar conquistar o intentar dejar claro a Paula que era la opción correcta así que eso hay que tenerlo en cuenta por lo tanto avisar también Rubén de que durante tu minuto has de tener alguna destreza o alguna cosita por la que ella diga joder es que me ha cundido mucho más que me canten a que a cualquier cosa así que cualquier cosa si tienes algún talento alguna vida especial con ella o tengo que hacer algo no tranquilo yo ahora daré lo del minuto y tendréis un minutillo para hablar con ella no te preocupes cuando quieras pues bueno si quieres empieza tú te pongo a ti el minuto Danielson ¿te parece bien? cuando quieras cuando escuches un te amo piensa en mí cuando te diga que te quiero sé feliz tu amor me ha hablado todo no sé qué sería de mí si tú no estuvieras aquí eres mi vida mi cielo mi amor eres un ángel que me ha mandado Dios eres ternura cariño pasión melodía de amor ilusión para los dos y aquí va la segunda parte yo tengo la Jordan que Jordan perdóname Ricardo la verdad no 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 te preocupes no 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 es que la segunda parte no la tengo no no mejor no porque es que se va a asustar la chamaquita y no quiero cantarle la segunda parte vamos a dejarlo en la primera parte y ya en privado le canto la segunda ah pues muy bien como un bis además ha coincidido el minuto exacto así que súper bien ha sido este este último intento de conquista por parte de Danielson Carlos Alberto y ahora toca el minutito de Rubén que si me das un segundo y lo pongo pues yo la verdad he empezado cagao literalmente mi primera vez y eso y has visto que luego me iba saltando estaba a gusto contigo me lo he pasado bien y pues no sé me gustaría conocerte más me has parecido muy maja y pues eso cuando vaya para Barcelona si quieres nos vemos luego no sé vale pues te las cuida porque es un minuto que han sido 20 segundos si no quieres decirle nada más en plan pues ok ya sea sincero directo y puro y de corazón así que sobraron esos 30 segundos perfecto estamos en un momento en el que esto es la gran final tu respuesta a partir de ahora no ha de ser un nominado para expulsión sino quien consideras que es el ganador tras haber escuchado las versiones de cada uno cada uno con sus recursos con sus armas por supuesto como hay que jugar y si antes de decirle ganador quieres dar los motivos o quieres decir el que te ha gustado más y que te ha gustado menos de cada uno estás en absolutamente todo tu derecho Paula así que somos todo y dos desde casa vale pues no sé me habéis quedado muy bien los dos no sé también como sois y tal pues no sé muy majos los dos y tal y no sé que me ha gustado a mí mucho campeón ajá y no sé que digo en plan pues si estás preparada y lo sabes ahora puedes decir el nombre del ganador de quien te ha conquistado un poco más y con quien te moraría tener algo más que palabras más allá del disco vale pues eso que me habéis quedado muy bien pero si tengo que elegir a alguien creo que sería future aunque me ha encantado la balada Danielson pues future campeón de esta edición este capítulo 4 de las ciudades de Rick viene pisando fuerte y para quedarse teniendo en cuenta que es su primera vez su primera participación en este programa así que muchísimas enhorabuenas Rubén bienvenidísimo a la familia de las citas y eres claro ganador y vencedor de la primera decir también Danielson te veo que está un poco descontento con el resultado si quieres decir algo no es que me acabo me acabo de quedar un poquito así pero nada que honestamente respeto su decisión yo la verdad que le iba a cantar la segunda parte de la baladica pero no ha podido ser o sea que puedes siempre guardarla exacto para cuando vuelvas a intentar encontrar el amor tienes ahí recursos decirte por mi parte y bueno hablando a todos que ha sido un placer teneros tanto a ti Danielson como a ti Rubén como a ti Paula que ha sido un placer hacer el programa con vosotros muchas gracias por vuestra participación por vuestro ratito y por vuestro arte y vuestro talento y deciros que nada si os queréis despedir ahora es el momento buenas noches Paula encantada de conocerla la verdad igualmente genial pues muchas gracias chicos por esta edición por este programa y nos vemos en futuras ediciones ¿de acuerdo? sois unos cracks buenas tardes buenas noches hasta luego un abrazo una buena Rubén hasta luego